Pero solo de la cama te quiero amarrar Si es de la noche Nadie me se va, te conoce a la boca Porque no me conoce No me reimagino a mi cosa que la vaya Por eso, cuando no se, porque ya se viene y rápido se va Quiere estar conmigo, ya la he firmado y no estar amarrado No me reimagino a mi cosa que la vaya No me reimagino a mi cosa que la vaya Si es de la noche Nadie me dijo que no se fue, la puso a fumar Y la propia radio que tiene un parque Y la noche de la calle, la original Con el centro de un show, un show, un show Vas a ir a buscarla, no va a salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y uno Pero tu sabes tesoro de hoy Que los nuestros ya llevamos como meses Y sin que nada, ni se enteres También lo hemos hecho unas cuantas veces No te has ido y ya quiero que regreses A una habitación Dale, aprende y pasemos a la acción Súbelo hombre, súbelo Súbelo, súbelo, súbelo Súbelo Ahí, ahí, ahí Súbelo 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 Tú no fuiste la primera Tampoco será la última Pero como yo quisiera Quise que fuera la única Que le presenta a mi familia y a mí Para el party party entre en otro ambiente Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, hoy va a haber noche de sex A ti te gusta mi reino, pero no te olvides, niégate Que te veo un pello malo, señalé Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, hoy no me escucha este Me gusta mi reino, pero no te olvides No quiero ser otro más en tu lista Empezamos bellaqueando por Insta Voy de Puerto Rico a estar en Canarias No sé nada, baby, yo soy turista A mí voy, el clima es cálido Llegamos en el party, vos nos ven y quedan pálidos Mi gente ya la examinó Siempre que salimos que la llamen anónimo Eso no le cambia el ánimo Antes de ti ya fue ahora más Pero olvidarte yo a ti además Me dio que la excita mi voz Te hablo mal y la dejo mal Quiero que yo la haga cambiar Ella con nadie piensa cambiar La concepí faltando la copa Como que el ámaro en el mundial Yo la voy Que te veo un pello malo, señalé Del perreíto en plaza en playa del inglés Yo no quiero ser tu ex, yo no me cruza el sed Yo aquí quiero un pello